Listo, vamos a continuar, por favor, cámara encendida. Ok. Melissa, ¿qué tal le parece el tema? ¿Fácil o difícil? Tendría que repasar yo un poco más, nada más. Ya, muy bien. Ahí se mara sencilla. Ajá. Sí, y todo es la práctica va haciendo al maestro, como quien dice. Mientras más practique esto, luego se le hará mucho más fácil. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la pregunta de Mayerly creo que fue, ¿en los contraargumentos también vamos a hacer lo mismo? Pues la respuesta es sí. Bueno, aquí tengo otros argumentos a favor, ¿no? Pero vamos a los contraargumentos. Listo. Por ejemplo, aquí me dice, aquí hay un argumento en contra, el primer argumento en contra de la tesis. El primer argumento en contra dice así. Los detractores de YouTube dicen que mucha información que circula en la red es falsa y subjetiva. Eso viene a ser, jóvenes, como una puñalada a la tesis. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta afirmación lo que busca es hacer pedazos esta tesis de acá. Por eso se llama, es un argumento en contra, ¿no? Ahora bien, la contraargumentación consiste en que yo, a través de datos, de datos duros, de datos de autoridad, a través de la redacción, yo voy a tratar de minimizar o voy a tratar de destruir este argumento que está en contra de mi tesis. Yo tengo que defenderla a mi tesis. Yo tengo que sostenerla a mi tesis. Y si veo que un contraargumento está tratando de destruir mi tesis, si veo yo que no es así, que no es lo correcto, pues yo tengo que contraargumentar. Entonces, por ejemplo, dice el contraargumento que algunos detractores, es decir, algunas personas contrarias a YouTube, dicen que mucha información que circula en la red es falsa y subjetiva. Entonces, esto agrego yo. Aquí dice, pero en realidad, cada suscriptor tiene el poder de validar o no la información, consumirla o no. Por tanto, este argumento carece de peso. Miren, entonces, con este razonamiento, con estas palabras de aquí, yo estoy refutando este argumento que estaba en contra de mi tesis. Ahora bien, claro que yo tengo que darle un sustento legal, no legal, un sustento académico, científico a mi posición, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer, a pensar en un autor de apellido, no sé, un autor de apellido Castro, por ejemplo. Entonces, yo podría citar así. Como indica Castro 2009, la plataforma de YouTube permite a las personas desarrollar su capacidad de constructiva, ¿sí? Pero, ¿cuándo qué haría esto? Esto es su tarea, para la próxima semana. Recuerden que las tareas las hacemos el día del envío. En este caso sería hoy, y hoy no están en aporte todavía. Entonces, sí, vale todavía como tarea. a esto. Entonces, como indica Castro, la plataforma de YouTube permite a las personas desarrollar su capacidad de crítica constructiva frente a lo que observan en internet. Listo, vamos a suponer que esta es una cita y yo al final tengo que colocar de qué página he sacado esta cita. Pero ahora bien, ustedes van a decir, profe, pero ahí no está automatizada la cita de Norma Zappa. Correcto, tenemos que automatizarla. Entonces, voy aquí, me coloco al final de las comillas y hago el mismo proceso. Insertar cita, agregar nueva fuente y vamos a suponer que se trata de un libro, por ejemplo. Vamos a suponer que se trata de un libro. Entonces, coloco aquí libro. Aquí el autor, vamos a suponer que el autor, apellido del autor, dijimos Castro. Nombre del autor, vamos a ponerle Jorge. El segundo nombre del autor, ¿cuál es tu segundo nombre, Jorge? Alberto, ¿no? Ya vamos a suponer, Jorge Alberto es el nombre del autor. Agregar y luego aceptar. A continuación, título del libro. Entonces, supongamos que el libro se llama YouTube en la era digital, por ejemplo. Año de publicación del libro, vamos a suponer que se publicó en el 2018. Ciudad, vamos a suponer que se publicó en México. Editorial, vamos a suponer que es el editorial McGraw-Hill. Una gran editorial. Listo. Y luego doy clic en aceptar. Y listo, ya me aparece aquí mi cita. Ah, bueno, le puse el año 2019. Bueno, es un ejemplo nada más. Como ya tengo automatizada mi cita, procedo a borrar lo que yo coloqué manualmente, porque ya la tengo en automático. Ok, pero me doy cuenta de algo. Aquí dice, como indica, entonces aquí necesariamente tengo que colocar primero el apellido del autor, porque aquí está haciendo destacar primero quién es el autor de esta frase. Entonces, para eso, ustedes ya saben que primero tengo que... Bueno, aquí voy a insertar la cita nuevamente. Coloco insertar cita y aquí ya me aparece automáticamente la cita de Castro. Luego tengo que convertir esta cita en texto estático. Hago clic aquí y ya la puedo editar. Borro el paréntesis. Y aquí coloco entre paréntesis solo el año de publicación del autor. Ajá. Y en la parte de abajo también coloco como cita... Voy a colocar en primer lugar la página. Vamos a suponer que este texto lo tomé de la página 25 del libro de Castro. Pero como ya tengo al inicio el apellido y el año, pues al final solo necesito dejar la página. Que dicho sea de paso, jóvenes, el sistema de citas automáticas de Word utiliza la abreviatura P-A-G para la palabra página. Pero en norma Sapa, séptima edición, lo hace más sencillo y solo pide colocar la letra P. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente borro las dos letras sobrantes y listo. Entonces, ahí sí, mi contraargumentación con la cual yo estoy debilitando y destruyendo este argumento que estaba en contra de mi tesis, ahí sí mi argumentación tiene mayor peso, mayor rigor, mayor autoridad. Porque estoy colocando una cita que defiende mi contraargumentación para destruir esta frase de aquí que estaba jugando en contra de mi tesis. Entonces, lo mismo luego tengo que hacer con los otros contraargumentos que tengo ya escritos en mi ensayo. Porque esto ya hicieron. Usted ya tiene el esquema. Usted ya tiene el listado de los tres contraargumentos. Lo que tiene que hacer ahora es desarrollar como el nombre mismo lo indica. Mire, esta parte del ensayo se llama desarrollo. Claro, también se le llama cuerpo. Ajá, también se le dice cuerpo a esta parte del ensayo. Y bueno, ¿por qué se le dice cuerpo? Porque es la parte más extensa. Es la parte más larga del ensayo. Entonces, la tarea para la próxima semana va a ser lo siguiente. Por cada argumento a favor, usted va a escribir dos párrafos y una cita. Por tanto, dos párrafos y una cita por este primer argumento. Dos párrafos y una cita por el segundo argumento. Dos párrafos y una cita por el tercer argumento. Y así. Ya le doy la palabra a Emilio. En el caso de los contraargumentos, colóquenle solamente un párrafo por cada contraargumento. Sí, diga, Emilio. Y si, por ejemplo, yo puedo defender dos argumentos con una sola cita, ¿se puede hacer eso o no? O sea, ¿quiere volver a citar lo mismo? O sea, mi pregunta es esa. Si al final yo siento que la misma cita puede defender dos argumentos, la cito dos veces o pongo los dos argumentos y solo pongo una vez la cita. Ya, ahí depende de cómo redacte esa parte. Yo les decía la vez pasada que se puede utilizar estas palabritas en latín. Aquí está el Ibidem, Ibidem, Oxid y Oxid. Pero, sinceramente, esto es válido en el estilo Harvard. Recuerden ustedes que no solamente hay el estilo de Norma Zappa. Hay muchos estilos para citar este tipo de trabajo. Y uno de esos se llama el estilo Harvard. Y en el estilo Harvard sí utilizan Ibidem, Ibidem, Oxid o Oxid. Utilizan cuando van a citar exactamente la misma obra, exactamente la misma cita, la van a utilizar dos veces, pues utilizan estas palabritas. Pero en Norma Zappa no. Entonces yo les coloqué aquí esta aclaración de pronto para evitar. En el estilo Harvard sí, pero en las Norma Zappa, en la séptima edición, incluso se desaconseja utilizar estas abreviaturas, ya que son propias de otro estilo de citar las cuentas. Entonces, ¿cuál sería la solución para el caso de Emilio? Si yo quiero citar el mismo autor, o de pronto la misma obra, o la misma cita, dentro de mi trabajo, yo puedo, con la redacción que yo hago, ahí es donde yo puedo hacer que con una misma cita, yo puedo sostener dos argumentos. Vamos a tratar de escribir un ejemplo. Ok. A ver, aquí está. Listo. Vamos a suponer que con esta cita de Castro, yo voy a defender, o a rebatir este primer contraargumento, y también el segundo contraargumento. Entonces, ahí yo puedo hacer de la siguiente manera. Aquí ya viene el arte de la redacción. Usted puede escribir el siguiente como conector. Como se citó anteriormente en Castro 2018, y aquí puedo parafrasear incluso Castro. YouTube ayuda a incrementar la capacidad crítica de las personas al poner sobre la mesa diversidad de temas para que los usuarios sean los que elijan aquellos videos mejor fundamentales. Punto a seguir. Esto se constituye en una gran ventaja de YouTube para el desarrollo de la capacidad crítica, aunque no se obtenga por esto una certificación. Entonces, miren, en ese caso, yo he colocado aquí, otra vez he hecho mención a la misma cita de acá arriba, pero la he utilizado en este caso solo parafraseando, y la he utilizado para refutar este contraargumento de aquí. Porque aquí me dice que lo malo de YouTube es que no te dan un título, no te dan una certificación. Pero ¿cuál es mi argumento en contra de eso que quiere resquebrajar mi tesis? Mi argumento es que YouTube nos enseña a tener una mente crítica y que eso ya es una gran ventaja, aunque no tengamos una certificación en tener capacidad crítica. Sin embargo, es una habilidad y es una destreza que nos va a servir en todo momento. Entonces, esa es una manera como a través de la redacción usted muy hábilmente, muy artísticamente puede ir jugando con las citas, con las redacciones, y una misma cita puede hacerla valer tanto en la parte superior como en la parte inferior para dos argumentos diferentes. Entonces, todo ya depende de la redacción, y usted tiene que leer y releer una y otra vez, y ver si la redacción queda clara, y usted dice, sí, yo lo veo claro, esto lo apruebo, está muy bien, y sigo adelante. Entonces, eso, eso es lo que les podría indicar, joven. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo tengo un. Sí, ok, diga. Con respecto a los contraargumentos, ¿para cada contraargumento necesariamente tengo que yo poner una cita? Sí, para cada contraargumento una cita. Ajá, para cada contraargumento una cita. A ver, aquí María José López dice, en cada argumento y contraargumento se debe citar. Sí, correcto María José. Mínimo una cita por cada argumento y una cita por cada contraargumento. Solo que en los argumentos a favor de su tesis, dijimos que había que redactar dos párrafos. Usted elige si la cita la coloca en el primer párrafo o en el segundo. Sí, pero por los argumentos vamos a desarrollar un poquito más, porque se trata de darle más peso a esos argumentos a favor, para que las columnas, los pilares que sostienen su tesis sean fuertes y su tesis se mantenga a flote. Entonces, bueno, para eso pues uno tiene que elegir muy bien el tema y muy bien la tesis que va a defender, porque tampoco, obviamente, tampoco se puede defender lo indefendible. Sí, alguien puede decir, no, profe, yo mi ensayo va a ser que la tierra es plana, la tierra no es redonda. Yo soy terraplanista y bueno, la tierra es plana. Oiga, ¿y qué argumentos va a poner a favor de eso? Entonces, por eso usted vea que la tesis sea defendible. Sí, no, no se puede hacer una apología de lo absurdo. Es decir, no se puede defender tesis indefendible, ¿no? Tengo que elegir tesis que yo las pueda defender y que yo pueda encontrar argumentos para sostener esa tesis. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Oiga, profe, tengo una pregunta con respecto al tema, pero un poco apartado de lo que estamos haciendo. Antes, las normas APA, ¿cómo hacían lo que eran los ensayos o para terminar cualquier carrera universitaria? ¿Cómo la hacían? Ah, ya, este, en realidad las normas APA ya tienen su historia de vida, como quien dice. Fue creada por la Asociación Americana de Psicología en el año, bueno, esta asociación americana fue fundada en el año 1892. 1892, entonces, después de la fundación de la Asociación Americana de Psicología, se redactaron las normas APA como una necesidad de esta asociación para establecer unos criterios fijos y bien claros de cómo había que citar. Ahora, la respuesta a su pregunta. Antes de eso, prácticamente el autor de cada libro se las ingeniaba y tenía que ver cómo citar y dejar en claro que esas ideas no eran suyas, sino que pertenecían a otro autor. Y eso lo hacían a través de una redacción un poco más formal y esta forma de citar, más informal, perdón, y esta forma de citar variaba de un autor a otro. Por ejemplo, el autor Castro, digamos, para citar a otro autor, decía, como afirma, por ejemplo, José Luis Gómez Bustamante, en su obra El Universo o Los Agujeros Negros, en la página 27, dice que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Miren, es decir, escribía una frase súper larga, escribía los dos nombres, los dos apellidos del autor, escribía toda la fecha, escribía una cosa larguísima para dar a entender de quién era la idea que iba a escribir a continuación. Entonces se utilizaba así, era un tipo de citación mucho más informal, pero con las normas APA ya se establecen normas reconocidas internacionalmente incluso. Esa es la diferencia, pero antes era pues un poco más informal y cada autor sí citaba al dueño de la idea original, claro que sí, pero lo hacía pues con ciertas variaciones de un autor a otro autor. Así hacían los que escribían tesis, etc. Y por lo general en las universidades, en las tesis, el director de la tesis le indicaba al estudiante cómo tenía que citar las obras que consultaba. Entonces ahí se regían por los criterios del profesor que era el tutor o guía de la tesis. Él le decía, tú vas a citar de tal manera a los autores de las obras que tú consultas. Eso fue bien. ¿Algo más tal vez? ¿Alguna pregunta más? Bien, listo. Ya jóvenes, entonces cualquier duda me pueden escribir, pues con gusto respondo. Ustedes saben que a veces de pronto me demoro un poco por una u otra cosa, pero siempre trato de responder alguna duda, alguna consulta que me llegue al WhatsApp. Bien, jóvenes, entonces nada más. Si alguien no envió la tarea, tareas atrasadas ya no van a poder enviar en la plataforma. Solo en el WhatsApp les puedo recibir. Entonces ahí me envían al WhatsApp. Y si alguien no subió la tarea. Listo, jóvenes, sin más que decirles, pues suerte en los aportes y nos vemos el día del aporte. Revisen bien el horario y bueno, estudien y que pasen muy bien. Por cierto, bueno, Daniela, Fernanda, Arón y Alexander, luego les escribo para ver, para hacer otra reunión por lo de la feria. Pero no va a ser entre semana ya que tienen aportes. De pronto sea un fin de semana, todo eso para que puedan estudiar, ¿ok? Listo, cuídense y hasta la próxima.